Que no vagues sin destino y palabra Con tu nombre en laberintos de silencios Que mi mente confundida no te busque En el hondo espacio gris de mis recuerdos Que no quiero que te vayas, que no quiero Que la espada de tu ausencia me lacere Que no quiero ver al fuego crepitando Tras las llamas de este amor Que no decrece que tu voz esté tan cerca Que yo vibre con su cálido susurro En las mañanas Que mis alas se desplieguen sin demores En el cielo más azul de tu mirada En el cielo más azul de tu mirada Que no quiero al implacable calendario Verlo un día diluyendo en tu memoria La ternura y la tibieza de esta historia Que ahora tiene en nuestras vidas su escenario Que tu voz esté tan cerca que yo vibre Con su cálido susurro en las mañanas Que mis alas se desplieguen sin demores En el cielo más azul de tu mirada 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 En el cielo más azul de tu mirada